Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar, palabra de honor Te amo, 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 te Esos sábados eternos, con tu cara en mi cuaderno Y yo, viendo llover por la ventana, otra mañana sin mañana Y yo, tu sonrisa transparente, me hace burlar lentamente, amor Te voy a olvidar, palabra de amor Paloma perdida, ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Paloma perdida, ya no Te tengo que olvidar 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 Te tengo que olvidar